Alex Furnes, Joseph Aguara, Black Music Jesús llegó a mi casa y me dijo yo te amo Jesús llegó a mi casa y llegó a bendecirme Si él lo dijo yo lo creo y porque lo creo Dios va a dar Mi vida ya no arrastra los temores, ya el pasado quedo atrás Tu palabra es mi sustento, en tus promesas confiaré, en tus caminos andaré Tu palabra es fiel y verdadera, porque tú eres Dios de los vientos Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo, yo sé, yo sé, ah, canta papá Tú llegaste y cambiaste mi panorama, dentro de mí encendiste una llama Mis ojos hoy que ven ya no tienen las escamas, hoy sueño contigo ya no estoy en la rama Libre soy en ti y ya no soy un leo, cuida mis pasos en lo que veo Tú me darás todo lo que creo, viniste a cenar como hiciste con saqueo Si él lo dijo yo lo creo y porque lo creo Dios va a dar Mi vida ya no arrastra los temores, ya el pasado quedo atrás Tu palabra es mi sustento, en tus promesas confiaré, en tus caminos andaré Tu palabra es fiel y verdadera, porque tú eres Dios de los vientos Porque no hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú